hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a este vídeo es un book se va a tratar de como si tienes ganas de hacer tu canal en el youtube que es lo que necesitas y este y aquí te voy a dar unas ideas ok espero te guste espero te suscribas a mi canal o le des a like continuamos número uno de este entusiasmo y este y pensar siempre con positividad porque porque a veces te vas a desanimar pero lo importante es este echarle siempre para adelante ok número uno número dos es este que tengas ya sea un teléfono una cámara o lo que tú tengas no tienes no necesitas tener este así que digas que te vas a invertir en mucho no puedes empezar con un telefonito solamente te grabas grabas tus ideas tus contenidos y listo ok y eso va a ser suficiente para que empieces tú bueno tu correo electrónico no número uno y el número dos tienes dinerito pues ya te vas a comprar un teléfono más o menos que puedas este editar si quieres editar o si no nada más subirlo así como tú te sientas ok porque la verdad los grandes los grandes youtuberos que ya tienen hasta millones millones con un solo teléfono han podido hacer a subir su contenido así que eso depende de la suerte y de las ganas que le eches ok número dos si tienes si tienes dinerito pues ya haces tu inversión empieces con tu camarita esta esta camarita yo empecé con esta camarita que se llama es de cano ok esto tiene para sacar fotos y grabar pero entonces quieren con el teléfono a mí se me hace más fácil con el teléfono porque te vas a hacer este sería el número 3 ya que tienes el teléfono si tienes tus aplicaciones de editor ya sea muy famoso el morado o este o lo que sea lo que se te haga más fácil de editor ese el morado es muy bueno no se lo recomiendo que hay que se supone se voy a editar este vídeo a ver si me sale bien y a mí con él con la cámara este sería el teléfono es una opción en la cámara y después si tienes posibilidad de invertir en una computadora para que porque con la cámara vas a necesitar es de la este este es para que aquí tienes un vídeo no tienes que tener una computadora corta les enseñó la computadora yo tengo la computadora está de hacer y si no me equivoco mi editor en la computadora que pude conseguir que es súper fácil súper sencillo y súper económico se llama en el módico en módica ahí les voy a escribir bien bien el nombre ok ya después que invertí en mi computadora también invertir en esta camarita para hacer mis en vivos estos es que me costó como 36 dólares las cámaras digo la a esta computadora se sale más carita y este es el para que aquí en este en este equipo se puede poner tu teléfono puedes poner la cámara y se abre se abre así para que pongas como este mire estas fueron mis inversiones ok así se abre también el más grande citó y ese se puede subir más más alto aquí tiene para sacar la foto todo esto estoy muy agradecida con dios porque me ha dado la oportunidad este esto todo lo he comprado en amazón este también en amazón este también en amazón mi arte mi arte mi arte de la luz y viene con también con este para sacar la foto y la cámara también la compré en amazón esta me costó 250 dólares y eso es todo lo que necesitan si ustedes no tienen dinero si no tienen quieren empezar empiecen con su teléfono y entonces este sería teléfono número uno cámara sería el número 2 este computadora si ya tienen la cámara computadora sería el número 3 y el editor serían número 4 ya si ustedes quieren que salga más un poquito mejor sus vídeos entonces el número 5 sería el el arco de la luz es para que se vea más bien eso es muy bueno si quieres sacarte fotos o eso para que se te vea mejor tu calidad de vídeo eso entonces espero que les sirva y si empiezan empiecen con lo más sencillito y así dios se los permiten porque estos son inversiones que no hace que no es dinero en la no es dinero echado a la basura porque se va a servir para muchos muchas cosas la computadora te sirve para editar tus vídeos para para ver como vas análisis de los vídeos y todo eso también te sirve muy bien para responder tus comentarios para ver este películas para ver de todo de todo te sirve para todo te sirve y eso de la cámara también para las fotos no nada más para hacer vídeos para fotos te salen muy bonitas ustedes saben que yo soy una una este admiradora de las rosas de las flores de todo lo de la naturaleza entonces aprovechó aprovechó muy bien ganas eso es lo más importante es echarle ganas y ser optimista ok ya después todo dios dios todo pone en el camino ok y si quieren empezar empiecen nunca se van a arrepentir y si no pegan pues ya al menos ya se van a intentar en un bonito día sobre el templo y bendiciones si les gusta mi vídeo del like y si les gusta también suscríbanse y si les gusta también comparto adiós que tengan un bonito día noche o cuando me vean bendiciones